Número 4 Básico de la Campeón Están pinchando Básica de la Campeón Comparación Básico de los Bajos ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Puedo? ¿Están grabando? No estoy filmando nomás yo Ya ponen YouTube ¿Escuchas? Nos estamos de nuevo. ¿Escuchas? 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 Este es un acelerador. Tienes que segurar el acelerador. ¿Si? Si, va a ser el acelerador.